Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast en el que hablamos sobre educación, sobre psicoterapia, sobre dificultades de aprendizaje y donde intentamos invitar a las personas más importantes o de cosas más interesantes que tienen que contarnos. Y en este caso podemos empezar de mejor forma en este episodio número uno porque vamos a contar con una persona que viene desde Sevilla, desde dos semanas, que es maestra de pedagogía terapéutica, es psicopedagoga y que siempre ha trabajado como maestra de educación especial en diferentes modalidades de escolarización, tanto en centros específicos como en aulas específicas, en aulas de integración y en todos los niveles educativos, tanto en infantil como en primaria y secundaria. Además, es una persona muy conocida, casi casi no necesitarías presentación porque tiene cerca de 45.000 suscriptores en YouTube, más de 8.000 en Twitter, en Instagram también tienes un montón de seguidores, entonces, bueno, yo creo que todo el mundo te conoce por las redes, súper activa además también en el claustro virtual, así que, bueno, pues, Rocío Olivares, muchas gracias por tu participación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Nada, un placer, Rocío, siempre un placer contar contigo por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Bien, muy bien, con un poco de calor, pero bien, ya preparando cositas, siempre preparando y haciendo recursos y viendo cómo planificamos y organizamos. Sí, porque estos días está haciendo mucho calor, la verdad, son días calurosos, así que bueno, pero bueno, hoy nos vas a hablar de libros, ¿verdad, Rocío? Pues sí, exactamente, estoy bien acompañada de estas ilustraciones, que vamos a contar. Sí, te iba a preguntar por ellas, porque me han parecido muy interesantes cuando las he visto, ¿no? Sí, pues, es de una ilustradora, Esther Voltán, concretamente de su libro, él hace una vez, 365 ilustraciones que fueron cuentos. Y en él viene cada día una ilustracción y un pequeño texto, la autora es Patricia del Castillo. ¡Qué bonito! Pues nada, luego lo dejaremos enlazado, si te parece, en la descripción del vídeo. Vamos a dejar enlazados los libros de los que hables, vamos a dejar enlazados también, aunque están apareciendo en la pantalla, cuando hablas siempre aparecen en tus redes sociales y todo, pero vamos a dejarlas también enlazadas en la descripción, para todo el que quiera conocerte mejor y seguirte en redes, ¿no? Porque yo te quería preguntar, Rocío, entrando un poco en materia, cuando hablamos de niños de infantil, ¿por qué es tan importante poder elegir un buen cuento para ellos? Pues la verdad, que me parece una pregunta muy interesante, y sobre todo el matiz que tú haces, que es un buen cuento para ellos, que realmente no hay cuentos ni buenos ni malos, sino que lo que tenemos que fijarnos es que están cuentos que se adapten al interés del niño y de la niña. A sus capacidades y a las necesidades en este momento. Entonces esto, si ellos encuentran su cuento, va a influir de manera muy positiva, tanto en el desarrollo personal como cognitivo, entre otros aspectos. Y eso lo tenemos que ver como una oportunidad, porque lo que hace es que la sienta una buena base. Si el niño o la niña tiene un acercamiento hacia la literatura infantil desde las primeras edades, desde las primeras edades hablamos no solo de infantil, sino incluso cuando son bebés o están en el vientre materno, que ya podemos empezar a contarles cuentos. Si ellos lo viven como una experiencia positiva, que les agrada, que les gusta lo que ven, si ellos tienen cada día su ratito ese de lectura compartida, se va creando el hábito, el vínculo familiar. Entonces tendrán mayor predisposición a leer, a investigar, y se despertarán la imaginación, la creatividad, la curiosidad. Incluso cuando ya son un poco más mayores, el espíritu crítico. Ellos mismos dirán si les gusta, no les gusta, qué es lo que prefieren. Entonces eso va a influir también en un momento que es muy, alguna vez es preocupante, tanto para familias como para docentes, que es el momento de aprender a leer. No tanto el aprender a leer, sino el cómo lo afrontan. Porque si ellos están motivados, se enfrentarán de mejor manera a aprender a leer. Entonces es importante que desde casa, desde que son bebés y en los centros educativos, cuando empieza la escolarización, que tengan su momento de lectura compartida. Cuando son pequeños, nosotros les iremos guiando, les iremos leyendo, les iremos mostrando, y a medida que van creciendo, también lo tenemos que acompañar, tanto en la lectura, como después hacer texturias, actividades, que no solo se quede en la lectura. Y lo que sería básico, porque los niños y las niñas se miran en su referente. Entonces si ellos ven que el adulto, lee, ellos tendrán esa curiosidad, esa necesidad y esa imitación del adulto. Entonces ellos leerán. Claro, porque esto, Rocío, tú que has colaborado en muchas revistas y que has hecho muchas colaboraciones en muchos sitios, de esto, pues claro, sabes mucho en este tema. Yo creo que es muy interesante preguntarte también si realmente, además del cuento que elegimos para contarles, también es importante la forma en la que se lo presentamos, porque imagino que igual eso también influye. Es decir, que no es, te voy a leer un cuento, aunque sea el mejor cuento para ese niño, quizá la forma en la que introducimos, en la que les motivamos, en la que se lo presentamos, pueda ser interesante. Pues sí, yo creo que por la experiencia que yo tengo, tanto personal como profesional, es un aspecto clave y primordial. Incluso puede marcar la diferencia a la hora de contar un cuento, porque ese momento puede pasar desapercibido en las vivencias del niño y de la niña, o marcar el éxito. Entonces hay que tener en cuenta varios aspectos. El ambiente, crear un ambiente propicio, incluso que no haya ruido, que puedan oír bien todo, porque algunas veces cuando estamos en clase o hacemos sesiones de cuento, hay muchos niños y entonces estamos mostrando el libro y no lo ven, o hay mucho ruido, entonces ellos no atienden de igual manera. Entonces todo eso hay que tenerlo un poco controlado. Claro, que el entorno es súper importante, ¿no? Controlarlo para que pueda resultar la mejor experiencia posible, ¿no? Y crear también un ambiente en torno a la historia. Marcar el principio y el final. Después cuando muestre uno de los libros, yo haré las frasecillas esas que yo tengo, de principio y de final, que es importante para que los niños empiecen a prestar atención, se haga el silencio, y cuando se acabe, para que ellos perciban que ya se ha terminado. Se puede terminar con una frase, las típicas colorín colorado, o nombrar una moraleja o algo específico de ese cuento. Vale, porque... Otro de los aspectos a tener... Dime, dime, perdona, que te interrumpió. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el momento. Buscar un momento donde los niños estén más receptivos, porque si están cansados, realmente para escuchar un cuento, necesitan atención y concentración para poder seguir la historia. Y el cómo se lo contamos. Yo creo que ahí está también la clave. El tono de voz, emplear diferentes voces para los diferentes personajes, ponerle el énfasis, incluso acompañar con gestos. Y para los más pequeños, que sean, como yo le llamo, me des cuentos, cuento a cuento, cuentos cantados. Les cante los cuentos, que tengan sus musiquillas, que tengan sus estribillos, y hacerles partícipes. Por ejemplo, en partes que se repiten en el cuento, que ellos las repitan, que te acompañen a ti, o hacerles preguntas, que ellos puedan responder porque están viendo en el cuento la respuesta. O sea, que es como generar una especie de experiencia interactiva total, con el cuento, que no simplemente se trate de una lectura sencilla, sino que lo que intentamos es que como que se involucren totalmente en la lectura y que tengan un montón de vías sensoriales, por así decirlo, tanto a lo mejor las visuales, las ilustraciones, las auditivas de la historia, y aparte, lo que cuentas de cantar los cuentos. Que de eso, tú en tus redes tienes muchas cosas además, de cuentos cantados, que he visto alguno de ellos, y la verdad es que, claro, es una experiencia totalmente distinta, lo que es contar un cuento y ya. Que eso realmente, creo que es muy atractivo, porque aparte de esta forma de presentarles los cuentos y de contarles los cuentos, ¿cómo podemos hacer para trabajar los cuentos con niños? Porque imagino que hay un montón de cosas que podemos hacer para trabajar los cuentos, que se puede hacer de forma súper interesante. Pues la verdad que sí, que con los cuentos se puede trabajar todo lo que imaginemos y todo lo que necesitemos, porque el cuento en sí es una herramienta, una herramienta muy valiosa, tanto para familias como para docentes y profesionales de la psicología, de la pedagogía, que pueden trabajar desde temáticas concretas, lo que queramos, del universo, los canetas, los animales, conceptos, números, letras, colores, emociones, valores, desarrollar el vocabulario en contextos reales, conocer otras realidades, porque muchas veces es muy difícil de enseñarle a un niño qué es una ballena o qué es un avión, porque físicamente no podemos ir. Sin embargo, ya desde bien pequeño los libros pueden ir viendo y conocer diferentes realidades, conceptos. También se pueden trabajar todas las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, la capacidad de comprensión. Realmente es como un ejercicio cerebral, que se encadena en multitud de mecanismos a la hora tanto de leer como de que ellos estén escuchando los cuentos. La empatía, ponerse en el lugar de los personajes, también se puede desarrollar la imaginación, el pensamiento crítico, el vínculo familiar y al crear ese momento íntimo hay más conexiones de todo tipo, emocionales y neuronales. El sistema cerebral empieza a hacer sus efectos, las hormonas, todo, es un tema más que otro. También se puede trabajar, que también le interesa mucho al profesorado, al docente, las competencias educativas y todas, desde la comunicación lingüística, matemática, si estamos trabajando las inteligencias múltiples, igualmente, se pueden trabajar todas las inteligencias. Muchas veces, que los cuentos, claro, el cuento igual, entonces, se me ocurre pensar, porque no siempre está tan utilizado, a veces en las aulas, que a veces quizás se puede utilizar más, tal vez. Creo, ¿no? Realmente lo recomiendo a todos los centros educativos por los que he ido pasando. Yo siempre he recomendado el libro para todos, porque la parte que a mí me toca, la parte de educación especial, hay un alumnado con dificultades de aprendizaje, con trastornos del lenguaje, incluso del espectro autista, lo cuento al ser, lo que tú has estado comentando antes, al tener varias vías por lo que recibe, algunos son más visuales, otros más auditivos, los mismos, cada uno tiene su necesidad y sus características, que perciben diferente. Sí. Entonces, si no está llegando, de una manera está llegando de otra. Y después, algo que pueden tocar, para mí es súper importante que el tacto, el que puedan tocar y el que puedan sentir. Entonces, para trabajar el lenguaje oral, muchos de los niños que, a los que yo he ido atendiendo, han ido hablando, gracias, a los cuentos y a las canciones. Claro, es decir, que ayudan muchísimo, porque estimulan, ayudan a desarrollar un montón de competencias, como he dicho anteriormente, tanto a nivel de desarrollo, como a nivel más curricular, tal vez, en ese aspecto, que se puede servir de eso. Y cuando queremos elegir un cuento, por ejemplo, siempre pensamos, a veces se regalan los cuentos sin darle muchas vueltas, pero, por ejemplo, cuando una madre, un padre, un profe, quiere contar un cuento a sus hijos o a sus estudiantes, ¿qué más podrían hacer a partir de este cuento? ¿Hay alguna otra cosa que se puede hacer que enriquezca, aún más de todo lo que ya nos has contado, súper enriquecedor, ¿no? Pero, ¿existiría algún otro aspecto también que pudiera ser enriquecedor para trabajar con un cuento? Pues sí, pues lo que hemos ido diciendo, que no solo es la lectura del cuento, sino que el trabajo, por parte, tanto de los adultos como de los niños, cada uno poniendo desde su colaboración y su parte, cada uno desde su nivel, haciendo actividades. Están propuestas divertidas y didácticas. Para mí, eso es importante. Hay personas que, lo didáctico, lo educativo, no son los que se diviertan. Yo creo que, pues tenemos que aprovechar que es el momento y la oportunidad que divirtiéndose pueden ir aprendiendo. Ellos no se dan cuenta y van aprendiendo y van asimilando nuevos conceptos, experiencias, vivencias, todo desde la parte vivencial y desde la diversión realmente. Entonces, el abanico de posibilidades que ofrecen los cuentos para los niños y las niñas es muy amplio. Los podríamos clasificar así como escuchar, comentar y reflexionar, leer, ver, observar las ilustraciones, dependiendo de la edad y de las características y las necesidades que tenga el niño o la niña, pueden nombrarlo o dialogar sobre ello o reflexionar o imaginar, que los enseñamos y ellos pueden ir haciendo su propia hipótesis, dibujar, dramatizar, crear sobre ello, hacer manualidades. Por ejemplo, para desarrollar la comprensión y la expresión, el aprendizaje del nuevo vocabulario y la utilización del diálogo como medio de intercambio comunicativo. Así le podemos hacer preguntas, comprobar si la han entendido, si han comprendido el cuento, hacer diálogos sobre él, otra de las actividades, voy a decir así, actividades generales, no acercándome un cuento para que te pueda después llevar a cuentos concretos, poner un título diferente al que tiene el libro, inventar diferentes finales, describir los personajes, los contextos, los escenarios sobre los que se desarrolla las historias, actividades de psicomotriz, dramatización de personal concreto de toda la historia, interpretar el cuento con gestos, acciones o mímicos. También es muy interesante por hacer burlar que has nombrado las actividades de la psicomatemática. ¿Cómo podemos llevar las matemáticas a los cuentos? Por ejemplo, contando cuántos animales aparecen o quién aparece primero, ordenando, secuenciando, trabajando al principio y al final, que son conceptos también matemáticos y temporales. Actividades corporales y plásticas, realizar un mural, diseñar otra portada diferente a la que tiene el libro, realizar marionetas con los personajes, y así también se hace los diálogos, modelar en plastilina, en barro, los personajes, dibujar o colorear las ilustraciones y también hacer actividades con el participio en las familias. Eso también es muy importante. Que acerquemos a las familias a los centros educativos. Sí, que es un punto que muchas veces queda muy en el quintero, que por desgracia en muchas ocasiones la familia va por una parte, el cole va por otra y a veces incluso los niños por otra también. Pero vamos, por lo que cuentas de los cuentos, es como que a partir de un pequeño cuento puedes hacer una unidad didáctica impresionantemente enorme, es decir, bueno, súper global, es decir, que lo abarque todo. Yo esto que cuentas, Rocío, me da la sensación muchas veces cuando veo algunos recursos que, bueno, pues que como que quedan a veces un poco infravalorados, que en algunas ocasiones ves que se usa un recurso, nosotros por ejemplo cuando trabajamos en reeducación, a veces ves un juego o ves un tipo de actividad y dices, madre mía, pero si de este recurso podríamos sacar para trabajar durante cuatro semanas, ¿no? Y a lo mejor se usa diez minutos y ya no se lo va a usar nunca más, ¿no? Entonces, claro, yo creo que con el cuento pasa lo mismo, ¿no? Porque quizá, yo creo que lo que nos planteas también es hacer como una especie de un antes, ¿no? Antes del cuento que pasa antes, el durante es súper importante por la forma, por el modo, por la manera de transmitirlo y luego hay un después por lo que te lo decías en la parte numérica de los, pues contar personajes o animales y tal, toda la parte de la función ejecutiva que decías que claro es súper súper importante a nivel de educación emocional, es decir que, madre mía, nos estás descubriendo aquí un universo de cuentos rocío e impresionante, ¿no? ¿Se te ocurre alguna cosa o te hago mi siguiente pregunta que ya la tengo por aquí organizada? Vé preguntándome y a medida que vaya como... Vale, porque lo que te voy a preguntar es, para elegir un cuento que ya lo hemos hablado antes, es decir, en algunos casos lo elegimos para que se lo pasen bien, típico regalo a veces de, bueno, pues vas al cumpleaños de un niño y le regalas un cuento o los reyes magos mostran un cuento, lo que sea, ¿no? ¿Tú qué criterios crees que son los más apropiados o cuáles usas tú para elegir un cuento? Pues normalmente los cuentos, los libros están clasificados por edades, pero yo bajo mi criterio personal y profesional veo que no solo nos tenemos que fijar en las edades sino que nos tenemos que fijar en los intereses que tiene el niño, en las características psicoevolutivas concretas de ese niño o de esa niña y yo de forma general y así a grandes rasgos puedo hacer como una clasificación, para tener un poco una visión así. Para bebés de cero a dos años, pues, libros con diferentes texturas, por ejemplo, de tela y que tenga y que tenga diferentes mecanismos, un espejo, que tenga el sonido, libros específicos para el baño para que en diferentes contextos puedan usarlos, libros de tela, que es muy importante para que ellos aprendan van a pasar las páginas, libros con ilustraciones grandes, coloridas, de cartonés y con un tamaño que ellos puedan manejar con su humanidad. Claro, que son distintas experiencias que están teniendo que es el libro, es un libro, pero es en experiencias totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, lo que contabas del baño, por ejemplo, claro, aporta un valor totalmente, ¿no? Por el baño es un momento como muy especial con los niños pequeños siempre, ¿no? Que, bueno, pues es divertido, se lo pasan bien y descubren muchas cosas también, yo creo que es una zona de descubrimiento, ¿no? Claro, si además ahí descubren que pueden leer, que pueden observar otra serie de dibujos, otra serie de historias y sobre todo con esa interacción que cuentas, claro, es una idea fantástica. Claro, y después sobre la temática, pues suelen ser a la primera, al principio para los bebés, animales, colores, para que vayan conociendo su entorno, de rutina, el libro específico del baño, del acero, de la comida y es a partir de los dos años cuando empiezan a desarrollar el lenguaje oral cuando es muy recomendable ya cuentos con pequeñas historias, historias cortitas donde se predomina la ilustración más que el texto y también les gustan mucho los libros de pestañas que tengan mecanismos fáciles que ellos puedan utilizar de subir, bajar, sacar, que tengan lengüetas, el juego del cúcutra que se les gusta mucho, pues este que animal será cúcutra, quien soy el elefante. Y así vamos mostrando libros con texturas diferentes que tengan sonidos, que al darles suene a diferentes libros con música. Claro, si es de música son súper chiles, además también entramos en la parte de la educación musical, que también, pues imagino que la frecuencia de duración, intensidad, los parámetros y tantas otras cosas que también puedes empezar a trabajar con ellos. Eso es, ya que desde las primeras edades ellos no van a captar realmente el contexto, pero sí que están vivenciando y lo están practicando. Claro. Los post-up, que también son muy muy divertidos, después, a ver, la montaña, es que los libros para mí son chesoros. Sí, no, estaba pensando ahora mientras veía tu libro que tienes una biblioteca en casa, porque es una biblioteca infantil, ahí te venda. Claro, claro. Sí, sí, tú no lo vas a hacer. Claro, es decir, que entonces a lo mejor un consejo podría ser que no solamente nos centramos en el libro y las recomendaciones que pueda tener, sino que, bueno, las recomendaciones no me refiero a la daza que en teoría va destinada y todo, sino que además también nos centramos en lo multisensorial, es decir, que fuera para distintos contextos físicos, para así decirlo, y con distintas finalidades, una parte del tema de texturas, el tema musical, el tema que pueda ser de lo que decíamos, de poder sacar lengüetas o estos pop que vienen ahí también con figuras, que todos creo que estimulan distintas cosas en el que se pueden trabajar con todas estas recomendaciones que nos ha anunciado durante horas, horas y horas. Claro, luego, ahora estaba pensado también, digo, si lo comparamos con una tablet, es que un libro incluso tiene mucho más, porque la tablet quizá es más pasivo, que todo te llega y aquí, sin embargo, tienes, vamos, es totalmente interactivo y yo creo que además también permite que todos los miembros de la familia participen, porque se podrá trabajar con un y o con uno. A mí me encanta lo digital también, no es una crítica, yo simplemente pienso que a veces nos pensamos que va más limitado todo esto en el campo analógico, vamos a decir, sin embargo, yo creo que es muy enriquecedor. Tú, Rocío, si tuvieras que definir un buen cuento o qué es un buen cuento, ¿cómo lo definirías? ¿qué dirías que es? Perdona, sigo explicando un poco porque hemos quedado de cero a dos años y luego... Hemos quedado atrás, es verdad, sí, sí. Perfecto. Vale, entonces, otra, para elegir un buen cuento entre los primeros lectores. Ahí tenemos que tener en cuenta que a partir del primer ciclo es cuando empiezan a leer. Entonces, los libros, los libros donde aparecen en texto tienen que ir acompañados con ilustraciones para que siga resultando motivador. con historias divertidas, con textos... con textos rimados. Este, por ejemplo, Marcelina en la cocina, que son textos... cortos, Estos cortos, con ilustraciones divertidas, rimados. También es importante enseñar otro tipo de texto, no solo la narrativa, la poesía. los textos rimados, los textos rimados, dan mucho juego, tanto porque son como muy musicales, se pueden cantar y los niños lo asimilan también mejor. Y después, a partir de... para que cuando ya son lectores, toda la primaria, el nivel de los textos ya va aumentando, las temáticas van cambiando, se desarrollan las tramas que son más complejas, a partir de ya menos ilustraciones. Y uno de los... de los libros más... que pueden transmitir y que muchas veces yo lo tenemos como olvidado, es el cómic. El cómic tiene muchas aportaciones, muchos beneficios en todos los ámbitos también. Sí, que el cómic muchas veces como que no está muy bien visto, ¿no? Que a veces no... no gusta mucho, ¿no? Que se ve como que... Bueno, el cómic se pierde un poco el tiempo, ¿no? Claro, por eso es... Y después hay libros, los libros juegos, como yo le llamo, que son muy divertidos y originales, que a medida que se va leyendo, puedes ir haciendo actividades. En este, por ejemplo, concretamente, te pide que... que vayas buscando dónde está el gusano, y te va proponiendo diferentes actividades. Este, por ejemplo, los guardianes del castillo. Este editor, concretamente, Yunde Yuna, se basa en eso, como en el juego, en el juego libro. Que tienes que ir, superando diferentes retos para poder ir pasando a las páginas y te muestra también muchas actividades de movimiento, muy dinámicas. O sea, decir que estos libros van muy enfocados al movimiento corporal también, ¿no? Que no solamente es la lectura o la historia que nos cuentan, sino que además nos generan cosas más interesantes, aparte, ¿no? que es como una segunda parte, ¿no? de ese cuento, ¿no? narrado, que, bueno, que realmente tiene buena pinta, ¿no? La verdad es que tiene, más que es una de las necesidades que tienen los niños y las niñas, porque pasan mucho tiempo sentados. Entonces, ellos encuentran sus momentos de movimiento y es una buena manera de hacerlo. Claro. Y un buen libro, Rocío, entonces, ¿tú cómo lo definirías? Si alguien te pregunta qué es un buen libro, yo sé que es una pregunta difícil, ¿eh? Porque si a mí me lo preguntas, o incluso con otro tipo de cosas, ¿no? Que pueda estar, bueno, que trabaje más en mi diaria, ¿no? Pero, no sé, siempre creo que tenemos una pequeña noción de, oye, pues, para que un buen libro sea un buen libro, tiene que cumplir algunos requisitos, ¿no? O a mí me gusta que le pase esto o lo que sea. Claro, está muy personal. Para mí un buen libro es aquel que atrapa al lector, ya sea por su historia, por sus ilustraciones, incluso por la textura y el tacto. Yo muchas veces quedo como atrapada en el tacto de los libros. Que tenga una historia, porque a veces están como vacíos, que los personajes sean dinámicos, que tengan una buena trama y que te mantenga ahí atento a la historia que quiera, pasar la página y saber qué pasa y que tenga un desarrollo y un final. Para mí esto es importante. Y a mí que me encantan los álbumes ilustrados, pues yo pediría que el texto sea corto y que las ilustraciones acompañen al texto, que se enriquezcan entre las dos partes. Sí, lo de las ilustraciones es como muy importante, ¿no? Los libros también. Y a mí me gusta que aporten valores. Si realmente no está escrito con este objetivo, yo normalmente le busco, le busco sustancias, le busco qué valores puedo para no perder la oportunidad. Sí, sí. Hombre, claro, al final es generar espacios de aprendizaje donde haya, ¿no? Yo creo que eso es un poco una marca de los docentes, de los que nos dedicamos a la enseñanza, ¿no? El ir buscando oportunidades de aprendizaje en los materiales. Yo ahora estaba pensando, ¿no? Cuando hablábamos del cómic, yo cuando daba clase en cuarto de primaria, por ejemplo, era una actividad que hacía todos los años, que era inventarnos un cómic. Yo creo que es una actividad que es súper interesante y que con el cómic se puede sacar muchas cosas porque tienes diálogos, lo que trabajas también en la empatía, le viene un poquito más allá del personaje, ¿no? Yo creo que eso los cómics se los ofrece de una forma muy visual, además que en el caso de niños que puedan tener alguna dificultad de aprendizaje, yo creo que son muy útiles, ¿no? Porque aparte, prescinden un poco de ese componente exclusivamente verbal, ya que la imagen es constante y siempre va acompañado incluso de viñetas, vamos a decir, mudas, ¿no? Que no hay que decir nada, simplemente suceden cosas y bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Y lo que dices de que tengan un principio en la presentación y desenlace, por así decirlo, ¿no? A mí a veces me ha pasado que con cuentos infantiles que los estás trabajando o bien en aula o en casa con los hijos y tal y de repente se acaban y dices, quedan tres páginas y esto se está complicando cada vez más, no sé cómo va a acabar y son libros que no tienen muchas cantidades de letras, ¿no? Y de repente llegas al final y cuando se acaba queda todo el mundo como a la espera, ¿no? Y a la que pasa. Entonces, pues bueno, sí que yo hay a veces algunos de los consejos que has comentado tú, pues vamos a inventarnos un final o vamos a, yo qué sé, que cada uno se inventa un final distinto, hacemos un dibujo sobre el final, pero sí que es cierto que creo que es importante que terminen, porque yo creo que eso también también es educativo, ¿no? Que todo tiene un principio y todo tiene un fin, entonces yo creo que eso también puede ayudarnos mucho en eso. ¿Y algo más dirías tú de un buen libro, Rocío? Bueno, ya has dicho mucho sobre un buen libro. Porque Moe está aquí hablando. Claro, no, sí, sí. Vale, pues te pregunto otra cosa porque esta pregunta la enfoco sobre todo al momento de elegir un libro, a la hora de querer comprar un libro, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a buscar un libro, entonces pues lo puedo ir a buscar a Amazon o a una librería o leer una reseña en una revista, en un blog, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, ¿nos podemos fiar bien de las reseñas por lo general? ¿Y qué consejos podríamos ofrecer a esos padres o incluso a los docentes que están buscando un libro para leer en el aula con sus escolares, con sus niños? Pues yo invitaría a visitar las bibliotecas municipales, las librerías, asistir a las ferias del libro, a eventos donde se pueda conocer de primera mano, donde tú, como padre, como docente, como familia, que se pueda tocar el libro, investigar, ver las reacciones de tu hijo. Eso también muchas veces es importante. Y sobre todo, dar la oportunidad de conocer diferentes temáticas y diferentes realidades. También, acudir a cuenta a cuento y ver si realmente nos gusta el cuento. Porque si tú ves que a tu hijo le gusta y de, no, es que ya lo ha escuchado una vez. No, ellos lo cogen después como un objeto suyo, un personal, lo hacen suyo. Y le gusta tocarlo, verlo. Y con respecto a lo de las reseñas, la verdad es que esto es sinceramente un tema muy subjetivo. Como se suele decir, para gusto los colores. Yo siempre digo que para gusto los libros y las películas. Sí, la verdad es que... tanto el libro y tanto... porque es algo muy personal. Pero sí que es verdad que se está volviendo un poco peligroso eso de las reseñas, sobre todo los perfiles de Instagram. Porque hay que tener un poco de pensamiento crítico. No todo vale, no todo está bien. Te refiero aquí un poco al tema del marketing de influencias este y ahora, ¿no? Es decir, que recomendamos el libro que nos paga la editorial o que tenemos un acuerdo con alguien para recomendarlo, ¿no? Y recomendamos como único criterio el comercial, por así decirlo, indistintamente de la calidad que pueda tener el libro o de cualquier otra cosa, ¿no? Exactamente. Porque yo... Y además tú entras y están siempre los mismos libros. Va por temporada este libro y lo encuentro en todos los perfiles. Entonces, te la tienes que pensar. Claro. En el texto que te lo han mandado a todos... Yo tengo esa libertad que yo voy a la librería, a la biblioteca, toco, miro y si me gusta me lo compro y no soy... Ninguna editorial me dice esto, lo otro. Pero igualmente yo entiendo que si una editorial te lo manda es para que realmente sea crítico. No todo vale y todo está bien. Claro, aparte yo creo que una crítica en la que únicamente se ven bondades no es una buena crítica tampoco, ¿no? Porque, es decir, yo creo que siempre con todo lo que se hace tanto con libros como con otras cosas también que se ven mucho, por redes, todo tiene cosas buenas pero también tiene algunas cosas que no son tan buenas. Entonces yo creo que eso también hay que contarlo porque también es un factor positivo en algunos casos, es decir, por ejemplo, el hilo narrativo no es el mejor, por así decir, como lo que hablábamos antes, uno concluye, ¿no? Oye, pero es que a lo mejor me interesa que el libro no concluya porque quiero hacer una actividad. O la presentación de los personajes es pobre. Bueno, vale, pues es que yo la quiero enriquecer con mis alumnos, con mis hijos en casa. Entonces yo creo que eso también es una cosa que habría que ver, ¿no? Pero has tocado un tema que me parece súper interesante, ¿no? Que es el de las bibliotecas, el de los contacuentos, el de las librerías, que parece como que entre el siglo XXI en el que estamos, el 2021, y la pandemia, como que ha desaparecido casi de la idea, ¿no? Que pocas veces, yo el otro día escuchaba de alguien que iba a una biblioteca y me reconoce como que me chocó, ¿no? Y me dice, va, es verdad, si siguen existiendo bibliotecas, ¿no? Que, que, pero la gente no las usa ya casi, ¿no? No las, casi no las conoce y creo que es una gran experiencia para conocer un libro de primera mano. Porque... Pues la verdad que sí, pero eso se ha ido como perdiendo en el tiempo y ahora con la situación que tenemos, como ha habido tanta restricción ha estado mucho tiempo cerrado, ahora cuando vas tienes que cumplir ciertas normas, todavía se está restringiendo más el uso y yo creo que desde los centros educativos debemos de fomentarlo, desde las propias tutorías podemos pedir visitas, una cita y hacer visitas a las bibliotecas municipales, porque además son encantadoras las bibliotecarias, yo creo que son muy buenas experiencias de ir con los niños, de que hagan cuentacuentos, de que le hagan un recorrido, de que le enseñen cómo se clasifican los libros, que se trabajan mucho también, que esa es la mayor preocupación en el currículum, que hay que trabajar, que hay que hacer, pues no estamos perdiendo el tiempo, estamos trabajando. Sí, porque luego estoy pensando yo ahora en los colegios, en el área de infantil, ¿abundan las bibliotecas a nivel de infantil? ¿O son más bien típica biblioteca de aula que son los mismos libros de siempre que usaban todos los años porque están ahí fruto de una donación o de un regalo que alguien se lo olvidó o se perdió y nunca más se supo, ¿no? Que a mí me parece que ese es el estilo más actual, ¿no? O bueno, el más abundante, ¿no? Claro, yo en los centros educativos en los que he estado, realmente en educación infantil hay varias formas de hacerlo, pero una de ellas que me parece súper enriquecedora es que cada niño aporta a principio de curso un libro y es ahí en la biblioteca. Entonces, todos tienen oportunidad de conocer mínimo 25 libros porque hay 25 niños. Y después, lo que tú dices, en primaria, no se entiende cómo ni por qué, está la biblioteca de aula que a lo mejor han comprado 25 libros iguales cuando no todos los niños son iguales ni necesitan lo mismo. Claro. Y todos tienen que leer lo mismo en el mismo tiempo y ahora este 25 libros se pasa a otra clase y de la otra clase se pasa a esta y siempre tenemos los mismos libros. Sí. Onde deberíamos de buscar otras alternativas que sean más enriquecedoras para todos. Claro, yo por ejemplo con esto que cuentas yo me acuerdo cuando yo trabajaba en los primeros cursos de primaria que es un curso importante porque el aprendizaje lector se afianza mucho, y sí que tenía unos libros que eran siempre el mismo que no sé si lo conoces es uno que se llama Las aventuras de Pancete o de Volge Pancete no me acuerdo el mismo nombre lo vamos a dejar enlazado también que es un libro que leí yo en el colegio cuando estaba en primero DGB o incluso antes en preescolar tal vez en aquellas épocas. es un libro que a mí me parece fantástico porque tiene un recorrido muy bueno lo vamos a dejar enlazado también para que si puede alguien interesarle pues que lo vea y ese sí que teníamos uno para cada uno pero era un libro curricular es decir, era un libro materia que servía para algo perfectamente luego lo que es interesante es leer yo por ejemplo un consejo que daba siempre era traeros el libro que queráis es decir, que cada uno traiga un libro porque luego también está quizás esto ya es para niños un poco más mayores en primaria vamos a leer todos el mismo libro a mí eso me parece que va muy en contra de lo que yo siempre he pensado de cómo te obligan a leer un libro que no te gusta que a mí me ha pasado en el colegio algunas veces y que es lo que tú comentabas antes tiene que atraparlo tiene que gustar tiene que interesar es la mejor forma de conseguir que ese niño ya no quiera leer más eso es importante porque un cuento por ejemplo que te dice la vecina o que te dice tu hermana o tu hermana o algún familiar o algún conocido oye este libro es fantástico de todo eso todos los libros sirven para todos creo que ya hemos tratado un poquito de esto antes pero así por un poco de forma directa porque a mí me ha pasado a veces de recibir recomendaciones de algún libro y decir pues este libro no me ha funcionado nada o al revés que me digan que este libro es malísimo cuando ya no podía dar más detrás porque ya lo tenía comprado o ya habíamos pedido lo que sea y de repente ha sido fantástico entonces ¿tú crees que existen esas recomendaciones o son escándales? a ver evidentemente los libros no son píldoras universales por eso hay tanto libro tantas formas de escribir diferentes ilustraciones los formatos también son diferentes a un niño le puede encantar y a otro niño no le despierta ningún interés en el mismo libro porque cada persona pues se encuentra en un momento psicovolutivo distinto con motivaciones o en su momento vital las preferencias y los gustos pues son diferentes igualmente que hay libros que en un momento determinado no le llama la atención yo recomiendo que lo guardes porque en otro momento se lo das y es como wow se puede convertir hasta en su libro preferido entonces hay que escalar la cuestión si y eso lo que acabas de comentar a mi me pasa es que es como padre que voy por ahí que voy de dos libros y dos libros para mi hija por ejemplo y dices uy este le va a encantar dentro de un año seguro y lo compro y está muy guardado y de hecho ya va llegando ese momento en el que ya voy sacando algunos libros que he comprado desde hace tiempo pues ya habéis no sé que como ese problema cuando veo algún libro que creo que le va a gustar en algún momento pues lo compro y yo sé para la patena y me acuerdo que era un libro muy bonito se lo compré pero era para cuando ya le llegan un poquito ya se lo había hace unos días y efectivamente le ha encantado es decir que más que este libro es bueno o es malo es en este momento es útil en este momento no puede no ser útil pero a lo mejor en el tiempo hay que guardarlos bien y tenerlos como un pequeño tesoro y yo creo que eso es importantísimo bueno Rocío entonces después de esto nos tocamos a hablar de los libros y de como elegir un libro todo lo que bueno yo creo que aquí hay unos cuantos minutos de muy buenos consejos de muy buenas orientaciones algún libro por ejemplo que tú nos recomiendas del que nos puedas contar algunas cosas mira pues hoy vengo acompañada vamos a empezar con libros para bebés a partir de cero años y yo creo que le interesa y les viene bien hasta niños de 3 y 4 años que se titula Los Planetas es de Margarita del Mazo y está ilustrado por Cecilia Moreno de la editorial Fawar de su colección Miao de Cartón es un libro que tiene un texto corto rimado y que invita a ser cantado si te parece para hacer una pequeña muestra hago la introducción y canto un poquito porque me lo puedo enseñar entero porque siempre hay que respetar la legalidad y los derechos de autor vale perfecto pues todo tuyo lo que sea detenible de hacer lo que quieras y la hora del cuento ya llegó ya llegó y la hora del cuento ya llegó ya llegó ojos bien abiertos orejas entonizadas y la boca preparada por si viene a una carcajada jaja jaja preparados comenzamos los planetas bailan los planetas alrededor del sol hacen mil piruetas a la luz del farol mercurio es pequeño y así contaríamos todo el cuento y para terminar veremos y colorín colorado este cuento ha llegado a su final y espero que te haya gustado claro con esta introducción y con este contar cuento todo el mundo estará todos los niños se quedan absortos totalmente en él no me imagino la verdad que es como un momento mágico claro porque te queda empieza a gastar atención se hace el silencio claro y ya está toda la atención y toda la concentración en ese momento es muy importante que puedan verlo claro la parte visual cantando todo esto y las canciones te inventas tú la música o sí y tengo que decir que cantar no es lo mío pero yo le pongo mucho amor mucho cariño y a los niños le gusta eso es lo importante que le gusta no, no, claro sí, sí, no, no creo que me parece un arte también el poder encajar musicalmente todas las palabras que aparecen en el cuento la historia con una melodía bonita atractiva que les atraiga a los niños también en ese sentido creo que es importantísimo también tenemos que destacar que con este libro que parece que tiene poco de esto que es pequeño que se pueden trabajar con muchos aspectos desde la expresión oral la musicalidad el ritmo lo que hablábamos antes de la musicalidad lento, rápido a ellos les encanta cuando tú le dices yo no lo cuentas nomás y después con una parte vamos a hacerlo lento y cantas baila los planetas o baila los planetas arredes de la sol la temprometa arredes de farol eso les encanta a ellos entonces estás trabajando también los diferentes ritmos la memoria aumentar el vocabulario conocer el nombre de los planetas porque en cada una de las páginas viene el nombre del planeta y con una característica peculiar Mercurio es pequeño y Venus tiene luz Marte va de rojo así cada uno va con una característica y a cada planeta le acompaña un animal que también hace una acción entonces se va enriqueciendo el vocabulario ahora que estamos mucho con la operación pañal debido al buen tiempo que siempre empieza en los centros educativos hay una imagen que viene el animal con su ornina y también le es muy motivador a la hora de ir al baño es como ir buscándole lo que necesite o lo que queramos y le resulta súper gracioso y motivador es que se sentan en su bate y van viendo también se pueden hacer diversas actividades antes del cuento le podemos mostrar las ilustraciones nombrar los animales que aparecen observar las ilustraciones que ellos vayan diciendo lo que les parece durante el cuento se pueden ir haciendo gestos de cada una de las acciones todo porque tiene sueño cada una de las si estamos por ejemplo en clase por grupo en la camiseta le pegamos las ilustraciones a cada uno un planeta y un animal entonces la maestra se pone en el centro y se pone el sol y a medida que va cantando o contando el cuento los niños que son con la pegatina con la ilustración en la camiseta van haciendo y van girando entonces van aprendiendo el concepto que los planetas giran alrededor del sol y cogen a su compañero que tenga la ilustración del animal entonces van asociando emparejando y memorizando es como un pequeño memory nuevamente así como interactivo basado en el claro y después del cuento podemos visitar la página web de la editorial que se pueden descargar unas fichas que la verdad es muy interesante viene una que se puede escribir el nombre de los planetas viene el dibujo de los planetas y como una fuga de letras entonces hay que completarlo y viene en materia con las ilustraciones para hacer un móvil de los planetas del sistema solar que es muy chulo y por último una ficha para aprender curiosidades el sabias que entonces vienen ahí curiosidades del sistema solar es decir que volvemos a tener esta interactividad y además no solamente no estamos en el cuento sino que vamos a mucho más allá porque construyes manipulando esos móviles de los planetas buscas curiosidades que amplías aprendizaje también trabajamos funciones ejecutivas también porque imagino que hay también con el memory este que hacemos no solamente es memoria sino también es memoria de trabajo el trabajar un poco de esos aspectos es decir que podemos empezar a trabajar todo eso desde bien pequeñitos súper interesante oye pues me ha gustado este libro luego te pediré los enlaces para que los podamos poner el enlace que me comentas estas actividades de continuidad a lo mejor para el cuento y todo que lo vamos a a dejar puesta en la descripción y porque realmente creo que es una una experiencia muy buena ¿no? muy bien muy bien pues muchas gracias por por tu participación en este primer episodio que hacemos de este podcast así en YouTube que también subimos en audio y yo creo que te vamos a tener que volver a invitar otro día porque a mí vamos se me ocurren muchas más cosas que a ti todavía son los libros y seguro y seguro que tienes un montón de libros por ahí que contarnos de otros niños de otras edades seguro y tal pues sí la verdad que sí yo también quiero dar las gracias al equipo de área 44 y a ti personalmente por contar conmigo y ofrecerme este espacio para compartir una de mis pasiones que es la literatura infantil no recibe para hacer el nuestro totalmente o sea que muchas gracias a ti porque te hemos robado un montón de tiempo al final pero es un poco bien invertido sí hombre a mí me ha encantado todo lo que nos has contado me parece que hay muchas claves que son muy importantes ya no solamente para docentes a lo mejor que le puedan dar una vuelta a la forma en la que utilizan los libros sino también en casa porque yo creo que esto en casa cuando no nos dedicamos a estas cosas a veces no se nos ocurre este uso de los libros o a lo mejor sí pero vamos me refiero que puede ser que haya muchos padres que no usen estos libros o los cuentos de esta manera y que les hayas dado un montón de luz un montón de ideas buenísimas para poderlo hacer entonces Rocío pues oye un auténtico placer haber contado contigo muchas gracias y te invitamos pronto para que nos sigas contando más cosas de los libros muy bien pues muy pronto nos vemos con más reseñas con más libros actividades y todo lo que te lo quieras muy bien gracias muchas gracias Rocío nos vemos pronto nos vemos en las redes hasta pronto hasta luego hasta luego muy bien pues hasta aquí ha llegado el primer episodio del podcast en el que hemos contado con Rocío Olivares que nos ha dado una gran cantidad de pautas de consejos de orientaciones sobre la lectura sobre la orientación infantil sobre cómo elegir un cuento qué hacer con el cuento así que nada espero que haya resultado de interés y nos vemos en próximos episodios hasta luego chau chau Gracias por ver el video.